Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Y bienvenidos a la temporada de Vector Glary! ¡Gente! ¡Uy! Como estáis viendo justamente por aquí, antes de que suba, aquí lo tenemos. Vamos a ver en primicia el mapa de combate cercano, el mapa de Close Quarter. El nuevo mapa que se tendrá en la temporada número 2, llamada Vector Glary, en el que tendremos de forma oficial, pero solo en el modo de juego TDM. ¿Vale? De todos, o bueno, contra todos mejor dicho. ¿Vale? Vamos a coger el nuevo operador, vamos a ver el mapita este un poco en profundidad, así que vamos a ver todo esto. Por cierto, si queréis que siga teniendo contenido de Rainbow Six Siege, ya sabéis que tenéis que dar un buen like. ¿Vale? Si no hay likes, no hay contenido. Así de claro. Vamos a empezar por la planta número 2. ¿Vale? Como veis, lo que estoy viendo de este mapa, gente, es que todo lo han tematizado. ¿Vale? Con colores bastante sencillos, bastante llamativos para que todos podamos verlos. ¿Vale? Como veis, ¿qué color es este? Morado. ¿Cómo se llama este sitio? Terraza morada. ¿Esto qué es? En este caso, pasillo de hallway, pasillo de oficinas. Pues justamente por aquí, ¿de qué color es? Amarillo. ¿Cómo se llama esta zona? Zona de amarillas. ¿Vale? Todo esto son las amarillas. ¿Vale? Esto va a ser, bueno, vamos a ir desde este lateral, ¿vale? Para que todos lo veamos tranquilamente. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Para que vayamos viendo todo esto. Como veis, han separado los mapas por colores. ¿Vale? Para que si todos llegamos, pues nos sepamos muy rápidamente el mapa. ¿Vale? Aunque lo he dicho, solo va a estar de manera oficial en el modo de juego de TDM. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos una escalera para ir justamente hacia abajo. Pero ya veremos eso tranquilamente, no preocuparse. Pero esto es un mapa griego. ¿Vale? En Grecia, para la gente que no lo sepa. ¿Vale? Eso es el mapeita en griego que íbamos a tener. No he visto nada que me recuerde a Grecia. Es decir, no he visto nada, o al menos, bueno, no me he fijado demasiado, también puede ser. ¿Vale? Pero no he visto demasiadas cositas referidas a eso. ¿Vale? Vamos a ver todo el mapita. ¿Vale? Como veis, esto lo estaba bastante guay. Esto, el mapa, como veis, es bastante destructible, ¿vale? Como estáis viendo, es muy, muy destructible. Aunque, obviamente, pues depende de aquí, esto con una copia se va a romper mucho más fácil. ¿Vale? Pero bueno, todo es bastante destructible. Todo lo que veis con esta textura, con esto tal, todo eso es destruido. Obviamente ese no, ¿vale? Este se ve que es buena buena. Es la pared de la cara. Como veis, de la amarilla pasamos ahora a la zona roja que sería de abajo. Pero vamos a seguir por aquí, ¿vale? Como veis, el mapa, o al menos una de las plantas, o las plantas son bastante pequeñas, ¿vale? Hay muchas paredes, pero lo otro, tened en cuenta que luego esto todo se abre, ¿vale? Así que, bueno, como son 5 minutos de duración, lo que duran las partidas de TDM, ¿vale? De este modo de juego de todos contra todos. ¿Me han dicho contra todos? ¿Me han dicho? Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí pasaremos la zona de verde. Hemos pasado de zona azul a zona verde. He empezado por amarilla todo aquello. Hacia abajo sería zona roja. Al menos por aquella parte. Esta sería zona azul. Aquí zona verde. Como te vengo, esta zona me parece bastante guay, gente. Porque como veis, no sé, es como que no tiene mucho sentido. Bueno, tiene sentido, ¿no? Pero tienes aquí una puerta y aquí no, ¿vale? Aquí como que hay tal halconcito para seguir disparando, ¿sabes? Para hacer aquí la guarra de la padre. La verdad es que mudo bastante. Tenemos por aquí esta zona, que también es un poco estilo, si os dais cuenta, es un poco estilo litoral, solo que he invertido, ¿vale? Ya que en este caso en litoral nos ponemos de esta manera. Ya llega una especie de ventana, pero en este caso está como si estuviera aquí, ¿vale? Tenemos aquí esta puerta, ¿vale? Como estáis viendo. Veis, aquí llegaremos a zona de moradito, ¿vale? Vamos a ir desde abajo, ¿vale? La zona de morado es todo esto de aquí abajo. Llegaríamos justamente hasta aquí, ¿vale? Como veis, zona verde a la izquierda, zona amarilla a la derecha. Vamos a ir por la zona amarilla. Entonces, si tiene, pues eso, cuatro colores. No tenemos la amarilla, roja, azul, verde y morado. Tenemos cinco colores, gente. Esta es la que hemos visto justamente de arriba, ¿vale? Que justamente se entraba por aquella de Armería. Mira, 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 mira. Tenemos esto por aquí. Tenemos, mira, 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 qué chulo. No, vea, tú. Pero ahora jugaremos en partida, ¿vale? Jugaremos ahora contra Pablete. Porque, bueno, esto es algo que no lo sabéis casi nadie. Pero creo que éramos 19 creadores de contenido a nivel español. Pues no he visto a nadie que jugara, la verdad. Y pues eso. Nadie ha preguntado para jugar. Nada ha dicho nada. Y digo, pues bueno, vale. Así que, pues guay, ¿no? 19 personas. Y ninguna ha querido... Bueno, querido tampoco. No voy a decir que no han querido grabar, pero... Dijeron una hora para quedar como tal, para ver cositas. Y no viene de ahí. Así que, pues bueno. Buenas tardes, ¿no? Así que eso. Gente, tenemos por aquí la zona de roja. ¿Vale? Zona rojita. La zona azul, que en este caso es la zona de ducha. Estaba guapa, tú. Me he fijado porque he dicho... Hostia, digo, qué pedazo de pasillo más grande, ¿verdad, gente? Y tan abierto, tan limpio. ¿Verdad, gente? Qué chulo. La verdad. Así que, bueno, habiendo visto ya esto de aquí. Y, por lo tanto, buena zona para camperitos aquí. Pero, bueno, como es un TDM, como es un modo de juego algo más rápido en el que vas a morir todo el rato y disparar y tal y cual, pues es bastante más complicado. ¿Veis? Esta es la zona de piano. Está bastante guay esta zonita. Esta está cerrada. Aquí iremos ya a la derecha para la zona, ahí lo tenemos, de la escalera. Vamos a ir a la zona azul en el medio. Que esto me recuerda mucho a Cloutil, no sé muy bien por qué. Cuando te ponías así, saltabas y te ponías a andar por las paredes. Mola bastante, ¿eh? Aquí para hacerte más rotaciones o para una rotación de tiras. Mola bastante. Está guapo, está guapo. Gente, lo he dicho, un placer y ahora sí que sí vamos a jugar una partidita de todos contra todos, ¿vale? En este caso, uno versus uno, ¿vale? Por eso. Gente, un placer y hasta ahora. ¡Adiós! Vamos a darle una partidita. ¡Pablo! ¿Cómo se da? Dime. ¿Qué tal? ¿Está todo bien o qué? Todo bien, todo bien. Sabes que te voy a reventar, ¿no? ¿Sabes? Antes, en verdad, no hemos jugado ninguna de este mapa, pero... Ninguna, ¿verdad que ninguna? Pablo, ¿sabes que tengo un tapón en el oído izquierdo, tío? ¿Sí? Sí, así que si vienes, que se ha pa' la derecha, ¿vale? Usted a puta, tío. Vale, vale, vale. Bueno, en verdad que podemos utilizar un personaje este. Claro, tío. Porque estamos en el... Bueno, lo he dicho. Bueno, no hemos dicho. Estamos en el TDM con el nuevo mapa de combate cercano. Que vaya a puto. Más de mierda, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vale, ya. Bueno, papo. Bueno, aunque ya lo habremos dicho. Sí, lo hemos dicho. Mapa de dos pisos, liso. Ay, Dios mío. Tú me vas a tener que cambiar el accesorio de esto. 50 balas de manto. ¿Me loco? Hola. Ay, se va el pedro, tío. No. No te avisa, no te avisa, tío. Ah. Bro, qué cuchillo. Me voy a cambiar de equipamiento, tío. Porque es que no tengo buen equipamiento. Me voy a poner en peligro. Pablo, un segundo y yo. Vete conmigo. Mira esta zona que tú eres más jugador de cost. Vale, me dispara, ¿vale? A ver si esta parte no te recuerda algo. Aquí estoy. Arriba, arriba, arriba. Sí, vamos a jugar en la parte de arriba, ¿vale? Porque es que si no nos encontramos entre dos personas. Sí, claro. Es que es grande el mapa, tío. Es grande. O sea, si solo vieras de una planta, hubiera estado perfecto. Pero como son dos, tío. Sí. Mira, ¿no te recuerdas esta parte de aquí como un mapa del COD que ibas andando por la pared, tío? Ah, es verdad. ¿Ya construís tú el de los árboles? Eh, eh, eh. Mira, y esta parte igual. Yo cuando lo vi dije, hostia, qué locura tú. ¿Qué locura tú? Eh, eh, fue verlo y lo vi en seguida. Bueno, te vamos a tardar. Oh, qué pena, Pablo. Eso es la edad, ¿eh? Ya estás viejo. ¿Qué edad tienes ya? ¿12 años? Sí, tengo dos. Esta vez ya he cumplido dos, tío. Pero vamos arriba, vamos arriba. Arriba, vale, vale. ¿Me vas a subir por las escaleras? A saber ahora, porque hay cuatro escaleras, ¿no? Hay unas pocas, ¿eh? Es que claro. Es que en la madre me parió. ¿Habéis te visto ahí al fondo? No. No sé si te he visto. Tío, ¿dónde estás, Melo? Estoy por la derecha. Eh, por la zona verde. Ok. Vale, vale, perfecto. Ah, por la zona verde. Lo hay que romper, vale. Bro, literalmente tengo la sencha mal, tío. No sé, me vuelvo como un anciano de 90 años, tío. Va. A ver si te he conseguido matar, no sé. Tengo mucha veteranía, Pablo. No, tío, usted es una rata que te haga, ¿eh? Pero usted es una rata, vamos. Como el hijo puta. Tigo, como tal, el arma tiene retroceso, ¿eh? O sea, tiene... Con empuñadora vertical y mira 1.5, el arma es un láser. Voy para allá. Estoy en la zona azul, estoy en la izquierda. Bueno, es que, claro, tu la izquierda es a lo mejor a la derecha. Vale, sí, al lado de verde. Estoy en la zona verde, sí. Sí, vale, voy. Es que es literalmente... Bro, en verdad, yo creo que lo deberían de haber puesto una planta solo en el mapa, tío. Hola. ¿Malo? ¿Se puede hacer mucho igual, Val? Sí, es todo muy desustible. Es que, finalmente... Vamos con todas las balas que tenemos. Está ahí barrado, tío. ¡Barrado, tío! ¡No te vas a preguntar, tío! Si queréis, vamos a... Vamos a hacerlo por el lado verde-azul, ¿vale? Dale, dale. ¿Cuándo quitarás lo de la respawnación de tres segundos, tío? La respawnación, madre del señor. La respawnación. Lo de respawn de tres segundos, tío. Eso es lo peor que... Venga, estoy ahí. Ve para la lila. En verdad, gente, es que estamos jugando no para uno porque es que no hay gente para jugar, tío. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué guapo! Está ahí todo el cargado gigante tuyo, tío. ¡Oh, qué pena, bro! ¿Cómo no te matas? ¡No me matas, Pablo! ¿Qué tengo que... ¡Vaya, tío! ¡Oh! No sé ni qué tenía. He tenido que mirar así por el esto. No sé ni qué tengo. ¿Dónde estamos? Ya va. Esto es verde, pero es verde abajo. ¡Uy, para allá! Así que hacemos otra partida ahora, ¿eh? Que se va a hacer cortita. Sí, lo que tú quieras. Voy por verde. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, tranquilo! No somos malos, tú. ¡Tú no te matas! ¡No te digas! ¡No! ¡Uy, a 29! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Madre de Dios! Ya va, así para todo esto y abajo. Sí, estoy aquí. ¿Estás en rojo o estás aquí? Sí, estoy aquí. ¡No, no! ¡Yaú! ¡Madre mía! Y también te lo has dado ni una. Yo he dado cero, pero es que tú has dado menos tres. ¡Uy, madre mía! Se comprueba de nuevo. Somos horribles. Me toca a vos, que otra vez tú. Ya. Me daría mucho que se pudieran modificar los respawns, ¿eh? Para solo los X-zones y tal. Me da en personalidad, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entiendo que en el juego no, pero hostia, aquí, ¿sabes? A ver este tipo de cosas. Vale, venga, va. Me pongo en serio ya, ¿eh? Melo, ya. Es que me había hecho un vicio antes de empezar el vídeo, tal, no sé qué. Ahora ya, segunda partida, manteco. ¿Quién eres, Pablo? Ah, perdón. ¿Eh? ¿Quién sos? Venga, va. Otra partida. ¿Quién sos? Venga, va, vete. ¿Estás caliente? Te pasas a ti los 40 grados que has de aquí. ¡Dios! Madre mía. Pero, escucha, me puse a entrenar, Pablo. Ayer por la tarde, me agaché un momento, me levanté así rápido y digo, Madre mía, es todo lo cabeza, pero... Parece que me has explotado tú, el almendro. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venga! Estoy caliente todo ahora mismo. Venga, espérate, que sabe cambiar el mapa. Esa, eh. Ahora sí. Venga, calentito, ¿eh, Pablo? Vamos allá, ¿eh? Vale, Pablo, sí, ya me ha llegado el Bizzum. Vale, sí, ahora me dejo ganar. Vale, tío. Vamos allá. Venga. Pablo, ¿a que te has dado cuenta de que es un mapa griego, pero no hay nada que indique de que es de Grecia, tío? Por eso, sí, es que yo también lo he comentado. No sé, lo de griego se lo hace que a ellos de la manga. Sí, sí, sí. La verdad que no sé. Han dicho, un mapa griego. Este, que ya tenemos aquí hecho de hace tres años, ¿eh? Y tú, porque a lo mejor no lo ves, pero yo desde el primer momento que lo vi, por el tema de los cristales, colores y tal, me recordó muchísimo al mapa de estadio, tío, por cómo está hecho, literalmente. A ver. Vamos a la zona amarilla. Sí, además, la zona amarilla. ¿Qué color es el otro? ¿Amarillo y qué? No sé. Todo detrás tuyo, ¿no? Aquí estás, aquí. Sí, está aquí. Pero eso, Kave, te recuerda a eso porque son todos prefabricados, ¿sabes? Ya, claro, exactamente. Vale. Por aquí me puedo subir. Esta es la otra escalera. No, no, no. Esto es justo debajo tuyo. A ver si puedo subir. Es un total de cuatro escaleras, diría. Diría que sí. Una en cada norte, sur, estibete. ¡Ah! 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 ¡Uh! Es que lo de las 50, lo de las 50 más lastimos. No sé. ¡Uh! Este sitio es bueno, ¿eh? Vaya rata. Sí, vaya rato, ¿eh? Qué susto, me ha gustado. Vea, va. Vamos a ver si te han oído entrado. ¿Estás abajo? Oye, estás aquí. Hola, te veo aquí. Aquí en trazo ya, mira aún. ¡Ah! Buena, buena, buena. Vea, va. ¡Va, papo, 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 papo! Qué susto, me lo tengo más asustado de verdad, ¿eh? No sé que estás arriba. No sé que las ratas escaladas, la verdad. Ah, sí tiene otro lado, voy a pelear. ¿Qué le costaría haber hecho un mapa de más pequeño, tío? O sea, porque a ver, tú pones la planta arriba, está perfecta para 10 personas. Pero has... Pero, tío, ¿dos plantas? Oye, es verdad, Pablo, es verdad, la donación de Paypal, tío. Además, vamos a ver. Tío, aquí, justo. Vale. ¡Oh! La experiencia, la gente, la experiencia ¿Qué te pasa, Pablo? Te digo, de normal Pablo es muy bueno jugando No sé, tengo diferentes Si fuera bromas Yo llevo lo mismo que tú De hecho juegas más que yo Mucho yo lo veo ¿Dónde estás, tío? Voy dando vueltas por el amarillo Yo estoy también, el amarillo ¡Hostia! Ah, claro, claro Se me queda ahí, pues yo también Venga, me lee la mira a esta Ah, pues no me deja, vale, perfecto Venga, la mira a 1.5 Ay, no me deja cambiar, ¿no? ¿No es la 7? Sí, al 7, sí, lo que pasa es que Cuando ya lo hable, pues poneo Ah, vale, es cuando has muerto, vale, vale Si nos recordaba de otros juegos en los que Podías hacerlo en mitad de partida y cuando morís Entiendo, entiendo, entiendo Ahora sí A ver, pues ya El tío que va andando, va, va andando Y va a quitar tu perro ¡Ah! Hijo de perro Hijo de perro Ahí me daré la señora de espacio La costumbre, tío A mí también me pasa No, yo no le doy a la espacio Es diferente Siempre se me lo digo Esa es La huequita tonto Nah, siempre es de respeto, gente ¿Qué cojones? Este falla lo infallable, loco La verdad que sí Solo diría que te he hecho un 360, Pablo Pero ¿Dónde estabas mirando, tío? ¿Estabas mirando azul o qué, bro? Yo hacia la izquierda estaba mirando Ah, vale, tío Te escucho aquí, claro Porque te escucho, va Claro Ah, va, para allá voy A ver, gente Lo he matado con el arma principal Lo he matado con el cuchillo Y me falta con la pistola Sí, es para hacer este desafío, ¿vale? Pues si estoy a 31 de vida Estoy todo eso Un par de tiros y me muero Verdad, tío ¿Me estabas viendo, verdad? Ay, no puedo ver la repetición, tío Está bien, está bien El personaje es anchito, tío Joder, perra Ya me vas ganando Vale, vale, ya está Ya está, Pablo Deja de mandarme pipas por aquí Ya está, ¿eh? Yo creo que ya será justo Venga, 15 segundos La remontada o el empate Ahí está, Pablo 6-7 íbamos No ha contado No ha contado, no ha contado No ha contado Qué cabrón No ha contado Bueno, Pabrowski Una partida Que vaya bien Claro que sí Claro que sí Máquinas Muy bien, hombre Muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.